Bueno, esta es una reunión que surgió del último encuentro que tuvimos con los concejales, con la gente de EDESA, con la empresa a cargo del servicio de alumbrado público. Estuvieron también en ese momento los gerentes del ente regulador de servicios público y obviamente la municipalidad. En ese encuentro, uno de los pedidos que habían hecho los señores concejales era justamente conocer todo lo que incluye este importante servicio que brinda el municipio referido al alumbrado público. En ese marco, en ese contexto, en el día de hoy se está llevando a cabo una reunión donde se va a informar cuáles son las acciones, cómo son las intervenciones que se hacen en esta materia, cuáles son las nuevas y novedosas implementaciones que hizo la gestión de la doctora Betina Romero en cuanto a la seguridad eléctrica, en cuanto al mantenimiento preventivo. Ahora hay un recorrido que hace la empresa concesionaria sin necesidad de que haya algún reclamo. Es decir, se recorre la ciudad detectando previo al llamado o bien también generando acciones que eviten y que garanticen mayor durabilidad de todo lo que es el servicio de alumbrado público, todo lo que es la materia de seguridad eléctrica, que es algo fundamental y importante para mantener sin riesgo alguno o minimizar las posibilidades de accidentes eléctricos a toda la población, algo que antes se suscitaba de manera bastante repetitiva. Hoy por hoy prácticamente cero. Hay un servicio específico que tiene que ver con las descargas, con las puestas a tierra y que bueno, son todas estas cuestiones que los concejuales se han mostrado muy interesados en conocer y bueno, forman parte del diálogo permanente que lleva adelante el municipio con los distintos organismos. Bueno, justamente es uno de los planteos que se han hecho en el encuentro anterior y se entiende que es una comodidad para todos los salteños tener en la boleta de Evesa la facilidad de pagar servicios como el de Luzal, incluso también las tasas de impuestos inmobiliarios, bueno, todas las cuestiones con las que se venía manejando. Esto, el ente regulador se ha hecho eco de esta petición, así que eso se va a mantener como se venía trabajando en cuanto a la facilidad para acceder al pago de esta tasa, al pago de este servicio. Hay un contrato que se ha firmado, incluso no en esta gestión, sino que ha firmado el municipio de Salta y que es importante, y esto lo destaca permanentemente la intendenta Betina Romero, garantizar transparencia y garantizar seguridad jurídica, no hay que ser responsable. Siempre se habla de la falta de institucionalidad o de algunas cuestiones que tienen que ver con la falta de formalidad de muchos organismos. En ese sentido, el municipio tiene la obligación como representante de todos los salteños de dar garantía jurídica y en ese contexto de respetar un contrato preexistente y ajustarnos al mismo. Todo lo que tiene que ver con las actualizaciones de precios máximos en un contexto inflacionario están perfectamente determinadas las reglas en ese marco y en eso es donde nosotros hacemos el control, se verifica que se cumplan con lo que dice el contrato, está el Tribunal de Cuentas que es el organismo de autor que también da fe y avala todo lo que tiene que ver con las actualizaciones y esto obviamente se va a seguir respetando todo lo que tenga que ver con los compromisos contractuales que el municipio ha asumido. Siempre es fundamental el diálogo, siempre es importantísimo el conocimiento de las cosas. Muchas veces se ha escuchado expresiones de distintos ámbitos que denotan principalmente desconocimiento de la cuestión. Entonces entendemos que el diálogo permanente de esta gestión municipal con distintos organismos, con distintos centros vecinales, con distintas personas, incluso en forma particular o por cuestiones personales, entendemos que la reunión donde está el organismo legislativo que es importante como es el Consejo Liberante, donde está la empresa concesionaria a cargo de todo lo que es el alumbrado público y obviamente la municipalidad como organismo ejecutor y contralor de todas estas actividades son diálogos y reuniones sumamente fructíferas. Por supuesto, ojalá todas las instituciones que trabajan para la gente tuvieran el buen tino de convocar a estas reuniones para tomar conocimiento, para dar explicaciones, los porcentajes de los aumentos, por qué los aumentos, de cuántos son los aumentos, que muchas veces se malinterpreta y se cree que le meten la mano en el bolsillo a la gente. Nosotros estamos pendientes de todo eso, el Consejo Liberante, y realmente agradecemos a esta empresa y quisiéramos que muchas otras empresas tomaran como actitud lo que hizo Luzal. Sí, estuvo presente el ingeniero Casa representando a la municipalidad, un muchacho trabajador, y bueno, es importante que aunemos los criterios más allá de toda diferencia, más allá de las respuestas o no, de que aunemos los criterios en pos de un buen servicio y del bienestar de la población. Así es, la verdad que en el último periodo se había desatado una polémica en el marco de la actualización tarifaria, las decisiones que se habían tomado desde el ente regulador respecto a quitar el cobro de la misma a través de la boleta de EDESA y demás, y obviamente que desprendí un montón de interrogantes y un montón de situaciones que ameritaban ser aclaradas, que ameritaban ser puestas en conocimiento, porque no nos olvidemos también que en este recambio que muchas veces tiene el Consejo Liberante, que es cada dos años, de repente aquellos que lograron informarse de cómo funcionan ciertas cosas, al generarse ese recambio es necesario volver a hacerlo. Hemos visitado las instalaciones de Luzal, concejales que forman parte de la Comisión de Servicios Públicos y que no, ha quedado establecido un vínculo de trabajo que considero superador, puesto que vamos a recibir informes mensuales en el marco de los reclamos que hacen los vecinos, vamos a recibir y tener en conocimiento la resolución en donde se determina la nueva tarifa. Se nos ha puesto en conocimiento de aquellas cuestiones que se van a reconsiderar para que la tarifa se siga cobrando a través de la boleta de EDESA, como por ejemplo el tener en cuenta las categorías de las que la gente pueda acceder y saber qué es lo que está pagando según la zonificación a la que pertenece. Han sido muy claros, han sido muy efectivos en las explicaciones que se han brindado. Me parece que el saber que las puertas de EDESA están abiertas y que las puertas del Consejo Deliberante para ese trabajo mancomunado es real y desde la Comisión de Servicios Públicos obviamente quedó el compromiso de ese, si se quiere, trabajo prolijo. Muchas veces son obras que se desprenden, los vecinos nos piden a nosotros que a través de resoluciones pidamos recambios, mantenimientos de luminaria y en otros casos es importante distinguir que una cosa es un pedido de obra, de luz y qué es lo que refiere realmente al compromiso que EDESA tiene, que es mantenimiento de luminaria del espacio público. Entonces cuando resoluciones de ese tamaño pasan por la comisión procuramos tener esa prolijidad y que el documento o el expediente llegue de la manera más prolija. Nos llevamos una grata sensación de la visita en el lugar y me parece que es una temática que no es que le ponemos punto final pero que sí esa controversia que se ha desatado ha servido para que puedan aclararse varios panoramas, conocer modos de trabajo y demás es sumamente superador que así sea. La verdad que es una reunión muy importante, muy importante para nosotros. Creo que es la primera vez en 14 años que contamos con la presencia de tantos concejales acá en esta institución, en este espacio. Siempre habían venido por ahí en forma individual pero así en bloque, interiorizarse sobre qué hace Luzal, cómo trabaja en el día a día Luzal es la primera vez con lo cual es sumamente importante para nosotros. La temática fue un poquito eso, mostrarles cuál es el trabajo cotidiano, cómo tenemos todo estructurado el sistema para dar el mejor servicio, lograr ser eficientes, que ellos tomen de primera mano conocimiento de cuáles son nuestras incumbencias como empresa en el servicio y sobre todo ratificar el compromiso de la reunión que tuvimos anteriormente de una mayor participación de los concejales en lo que es un servicio público a través del servicio se sigue prestando, gracias a Dios hemos logrado consensuar con el ente regulador de los servicios públicos de la provincia y EDESA, una deficiencia, una falta que teníamos en cuanto a una formalidad que había planteado el ente regulador, eso ya se hizo el día jueves pasado, hemos presentado un escrito junto con EDESA y bueno, ahora estamos a la espera de que el ente regulador emita la resolución aprobando el convenio que tenemos de cobranza con EDESA. Habitual no va a cambiar nada en cuanto a la operatoria del servicio, si va a cambiar algunas cuestiones en la boleta de EDESA donde vamos a explicitar con mayor información el servicio de EDESA en cuanto a categoría, actualización tarifaria, el monto que debe pagar, etcétera, pero en definitiva para el usuario va a seguir la misma operatoria de pagar a través de la boleta de EDESA. Gracias. 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 Gracias.